Yo creo que ha venido bien, sobre todo, para recuperar a la gente físicamente, porque veníamos de un mes con semifinales de Copa Cataluña, con el partido de Copa del Rey, y jugando entre semana prácticamente, semana sí, semana no, y creo que ha venido bien para que la gente recupere, sobre todo físicamente. Y nada, contento de cómo han venido los jugadores después de estos pequeños días de vacaciones, porque creo que han venido con la misma ilusión que ellos transmiten siempre desde el primer día, con las mismas ganas de hacerlo bien, y en ese aspecto estamos muy contentos. Bueno, yo creo que al final en cualquier categoría el partido más difícil es cuando juegas contra el líder. Al final la clasificación está por algo, ya no llevamos dos o tres jornadas, creo que llevamos ya, pues va a ser jornada 18, creo que ya se puede medir lo que está pasando, y lo que dice la clasificación es que nos enfrentamos al mejor equipo del grupo, al equipo que mejores jugadores tiene, a un equipo diseñado para quedar campeón, para conseguir el ascenso, igual que nosotros, plagado de jugadores con pasado en segunda B, con jugadores, bueno, pues como Sergi Arranz, que ahora tiene una oferta de Lolot para irse a segunda división B, jugador, ya te digo, pretendido por equipos de segunda B, con Coro, que lo conocen todos aquí en Hospitalet, lo grandísimo jugador que es, con Jaume Pascual, que el año pasado estaba jugando en el Cornella en segunda B, Ale Fernández con pasado en segunda B, Pelegrín, Español B, Cornella en segunda B, gente muy importante, Lucas en el lateral, ya te digo, para mí, un equipo con futbolistas de superior categoría, en un gran club, con un gran estadio, con una buena afición, y que ahora mismo, pues, son el mejor equipo de la categoría, y nosotros, pues, vamos a intentar ir ahí como hacemos cada partido, ya lo dijimos, que para nosotros todos los partidos, pues, son iguales, tenemos que intentar salir a ganar siempre, y es lo que vamos a intentar hacer, ir allí, a intentar llevarnos los tres puntos, a competir de tú a tú contra el líder, y en eso estamos preparando el partido. Bueno, yo creo que ellos no están siendo tan dominadores de la posición de la pelota, están haciendo un juego más directo, más práctico, por así decirlo, nosotros sí que es verdad que somos fieles a nuestro estilo, que queremos tener el balón, lo hemos demostrado, aunque sea con equipos de primera división, hemos intentado ser nosotros mismos siempre, hasta, te vuelvo a repetir, con un equipo de primera división, con equipos que nos han venido a apretar muy alto, como el otro día la Europa, nosotros nunca nos hemos salido de nuestro, de nuestra esencia, de nuestro estilo, de intentar querer tener el balón, de ser dominadores con el balón, yo a ellos sí que los veo que están golpeando bastante, intentan golpear mucho las espaldas de los rivales, y a partir de la segunda jugada ya intentar jugar un poco más, creo que están defendiendo bien, que están dominando muy bien el ritmo de los partidos, un equipo maduro, y luego también que están dominando muy bien el balón parado. Creo que la llegada de una persona muy importante para ellos, como es la llegada de su segundo entrenador, les ha dado esas armas, ese balón parado, esa solidez defensiva, y esos conceptos defensivos, ya te digo, muy buenos, de hecho, son el equipo menos goleado del grupo por algo, porque están haciendo las cosas muy bien, y los hace, pues ya te digo, el rival a batir, y el rival que mejor está haciendo las cosas hasta ahora, y el mejor equipo de la categoría. Yo creo que todo el año, a partir de ahora ya no para, los equipos ya se juegan cosas, las segundas vueltas siempre cuestan muchísimo más que la primera, y creo que ahora lo que nos tenemos que centrar es el domingo, luego ya veremos lo que viene, creo que no hay la categoría de ningún rival fácil. Pues sí, hay muchas sensibles, yo creo que son prácticamente todos jugadores muy importantes para nosotros, tanto Salinas, que no podrá estar, como Parera, como Felipe y Juste, que no han estado durante todo el año, pero que en principio de año tenían que ser muy importantes para nosotros, como Cristian Alfonso, creo que tenemos cinco o seis bajas muy importantes, pero como siempre digo, yo confío muchísimo en la gente que está aquí, confío muchísimo en los míos, para mí son los mejores, y además es lo que siempre les digo a ellos, los quiero un montón, y creo que el que salga, pues va a estar igual de capacitado que el que no salga, y ya te digo, para nosotros la baja no es excusa, más allá de cuando nos podemos quedar con 12 o 13 jugadores y tenemos la plantilla corta, pero en cuanto a quien tenga que jugar, sin ningún problema, porque estoy seguro de que todos lo van a hacer muy bien. Perfecto. Perfecto.